Hola Fabio, a ver, que me estaba hablando antes de un rato y a ver si me puedes explicar un poco lo que haces, quién eres... Pues, bueno, me dedico a la pintura principalmente, pero también tengo otras facetas que me gustan, como la música, la fotografía, y cuando puedo, pues intento compaginar todas estas distintas caras de mis inquietudes. Y, bueno, he aprovechado aquí para venir a hacer mi exposición de fotografía. La fotografía para mí ha sido algo que lleva paralelo a la pintura durante 20 o 30 años. No las he solido sacar comercialmente, ni cada mucho tiempo las saco, las series que voy haciendo, pero... No sé, aquí he intentado presentar como diferentes series, hechas en diferentes periodos de tiempo. Unas son en estudio, otras en la calle, otras son de carácter más experimental, como estas que están hechas con un móvil, aprovechando, pues, un poco el error que te da el móvil para conseguir ciertos efectos. Un efecto de pintura. Claro, y, bueno, sí, es cierto que en estas, en esto, por ejemplo, me dicen que se nota que hay un pintor detrás de la foto. Además que me has contado que consigues vivir la pintura, que es una cosa excepcional. Sí, sí, no, desde el año 90... Y tus cuadros están en montones de países, haces exposiciones fuera, y vienes fuera, básicamente. Sí. Y vives la pintura. En Inglaterra y Estados Unidos. Sí. Luego también en Holanda y otro también en España, pero casi todo a Estados Unidos y... Muy bien. Bueno, soy un madrileño en Terrassa, en una exposición, que es un placer tenerte. Y, bueno, tu web, pues, se puede ver todo lo que haces y seguir tu trabajo. Sí, sí, se puede... FabioHurtado.com es la de pintura y FabioHurtado.net es la de fotografía. Y ahí ya se puede hacer una idea de mil diferentes vertientes. Pues muy bien, Fabio, ha sido un placer conocerte y un poco conocer más tu vida y lo que tú haces. Muchas gracias. Y que vuelvas, ¿eh? Eso espero.